Bueno, pues la están viendo aquí a la derecha, en su garganta, Anida La Elegancia. Se trata de una de las artistas, yo creo que con una de las mejores voces de España, tiene un dominio increíble, del flamenco, de la copla, de la balada. Pastora Soler, bienvenida a Samas Paloma. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Pues estoy encantada de estar aquí. Lo primero es eso, ¿no? De volver a esta tierra, además de volver recientemente, porque estuve en abril en Las Palmas. En el auditorio, sí, allí estuve yo también. En el auditorio de Alfredo Kraus, que para mí siempre es como un sitio súper especial, entonces volver a esta tierra tan prontito y venir al sur, pues es un regalo. Hombre, me alegra, me alegra que te guste. Oye, hablando del auditorio de Alfredo Kraus, que hubo la sorpresa de Marta Sánchez, ¿qué tal toda la gira, el comienzo de gira que sé que fue ese? Fue allí, claro, es que además, mira, todo este año tiene mucho que ver con esta tierra y al final ese concierto que había sido aplazado por la pandemia, y además, pues el empezar en ese sitio tan especial para mí fue llenarme de energía. Estamos casi todavía, pues hemos tenido como, después de ese, como cuatro o cinco conciertos y bueno, encarrilándonos en este verano que se, por lo menos se presenta con muchas ganas de todo el mundo, ¿no? Ya era hora, ya por fin, después de todo lo pasado. Además eso, yo creo que todo, aparte de los teatros y demás, pero el venir a fiestas, que hace tanto tiempo que estamos privadas de ellas y el concierto típico que hemos hecho siempre en verano para celebrar las fiestas de las ciudades, de los pueblos, de estar ahí con la gente, es muy especial y eso sí que llevaba mucho tiempo sin hacer. Y se echaba de menos, se echaba de menos, ya. Sí, se disfruta doblemente, la verdad. Porque cuando te quitan algo y pues se valora todo mucho más, entonces, pues mira. Ya estamos ya de vuelta, por fin. Y qué mejor proyecto de oro aquí en las fiestas de San Fernando, casi, casi, que Pastora Soler para volver. Pues qué bien. Un concierto, ¿no? Dos veces ya, como decías, en poco tiempo. Sí, sí. Oye, ¿qué siente Pastora? Que es una pregunta que yo siempre me hago. Antes de salir tú al escenario, cuando suenan los primeros acordes, ¿qué siente Pastora Soler ahí? Bueno, eso siempre es, eso siempre, lleven los años que lleves y estés donde estés, o sea, un concierto como más, da igual, eso es primero, como dicen, ¿no? Siempre cuando están tocando la intro, los músicos te recorren. Hay una mezcla de tantas cosas, de nervio, de emoción, de energía, y siempre ese respeto, ¿no?, por lo que vas a hacer, porque al final son casi dos horas de un show que tienes que llevar para adelante. Pero yo creo que, sobre todo, es emoción y ganas. Cuando estás en ese momento, estás deseando de salir y es muy bonito. ¿Y cómo se prepara un show, un directo así de este tipo? De hoy aquí, mañana allí y ya... Pues, mira, ahora que entramos en el ritmo frenético del verano, ¿no? Yo sí que tengo muchas pautas que tengo que cumplir, por ejemplo, siempre que puedo me voy el día antes al sitio porque descansas más, es descansar, ¿no? Concentrarte también y amanecer en el sitio y ya tú amaneces en el lugar donde vas a cantar y todo es como un ritual, ¿no? Conectas todo, la energía... Conectas todo, es emocional y espiritual y creo que hay que hacerlo así y conectas contigo misma. Yo para mí ese día, mientras más sola me deje, es mejor, porque aparte de los nervios una está insoportable, y saber y prepararte para vocalizar un poco desde que me levanto, ¿no? Empezar a preparar la voz, pero sobre todo descansar. Leía que no hablabas los días de actuación, intentabas no hablar. Claro, yo mañana me levanto e intento ir haciendo vocalizaciones, pero hablar y tal, o hablar por teléfono y todo eso, evitarlo. Ya siempre concentrada para la noche. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Oye, antes que nada, antes que se me olvide que seguimos por redes sociales y en una de las redes sociales, en uno de los últimos que ha publicado, te vi a ir grabando algo. Ya tenemos nuevos singles grabados, ya se puede decir si está grabado, si no está grabado. ¿En serio? Tenemos casi el disco entero ya. Es que guay. Sí, porque además, bueno, el disco no saldrá hasta octubre o noviembre, pero ya casi que estamos decidiendo sacar un tema ahora. En verano tengo muchos candidatos. Hay un tema que a lo mejor es un color diferente y ahora de cara al verano, rescatando un poco la pastora de hace unos años. Estos días aquí he aprovechado y he grabado un tema más de mi querido Tony Sánchez Olson, que fue el autor de Quédate conmigo, que es el autor de Te despertaré, de La Tormenta. Es mi autor de cabecera de esa tierra. Y he aprovechado esta visita para grabar el último tema que me quedaba suyo. O sea, me quedan solamente que grabar dos temas del disco y el disco ya va a estar. Y yo creo que casi a final de este mes vamos a tener un nuevo single. Ya te digo, un poco diferente, más veraniego. ¡Hombre! Adaptado ahí para mover el esqueleto, seguro, con ese bolsarrón. Pues pastora, no te quito mucho tiempo más. Muchísimas gracias, ya te digo. La cámara es tuya si quieres invitar. Siempre es un placer estar en esta tierra, que para mí es muy especial porque además estuve aquí hace tres años mi hija pequeña tiene tres años, no digo más nada. Por cierto, en una entrevista lo comentaba. A ver si después de esta visita llega el niño. No, no, no. Te quedas con dos. Mi madre es como chiquilla porque yo siempre digo, porque muchas veces dice, tu niño se llama Vega, porque después de aquí yo me fui a Las Vegas a ver a Celine Dion. Y me decían, se llama Vega porque la hiciste Las Vegas. Y digo, no, pues, es más paloma. Entonces, para mí además este sitio tiene esa conexión especial, ¿no? Con toda mi vida personal y familiar, porque cuando te vas de vacaciones y eliges un destino para ir con tu familia, es porque ese sitio es especial. Y fue que me traje a una niña más. Estás liado. Y dieron X y fueron más para allá. Más, totalmente. Oye, te llaman la Celine Dion de España, ¿eh? Ah, bueno, vamos. Pues sí, ¿qué te parece eso a ti? Hombre, yo, pues, vamos, con que yo me parezca en el dedito chico de ella nada más. Sí, ¿no? Con eso. Hombre, creo que te parece esto, sobre todo. Bueno, para mí es mi cono más importante, ¿no? Entonces, pues mira, si me parezco en algo, encantadísima. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasada Soler, bienvenida. Vamos a disfrutar de ese concierto. Eso espero. Y si quieres invitar a alguien. Pues eso, que estoy con muchísimas ganas. Yo creo que tanto yo como todos, ¿no? Bueno, no te digo yo. Además, celebrando esas fiestas de San Fernando aquí en Maspaloma. Entonces, pues, vamos a celebrar la música y la vuelta a la normalidad con la cultura y vamos a vernos en ese concierto. Allí que nos veremos con Pasada Soler. Gracias. Muchas gracias.